¿Qué es el canal de comunicación hacia los perros? Muy tranquilas y con sus perros también relajados para demostrar un ambiente controlado y agradable Los pitbulls son animales que les encanta la gente, les gusta mucho la gente Hay que hacerlo realmente muy mal para que un pitbull sea malo con una persona Porque cuando los empezaron a cruzar se quedaron con los perros de esta raza que no eran peligrosos para el humano Más sin embargo sí para las peleas de perros Espera un momento aquí, Nala, nunca, nada, hemos tenido un pequeño, una pequeña, Nala, no, no, no Vale, ya estamos aquí ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo llevas aquí con la boxer? Sí, sí, si en algún momento estás cansada me avisas No, no, no ¿Sí? Muy bien Nada, han visto algo, aquellos dos perritos se han ido para allí Y como estamos en obras, pues claro, aún no tenemos los vallados hechos para evitar esto Pero bueno, más natural imposible, gente Aquí lo tenemos Sí, ¿sabes? Porque luego hay vídeos súper controlados y cosas súper hechas en plan Bueno, claro, pues qué chiste, ¿no? Las cosas del directo Las cosas del directo, ahí estamos Muy bien, Nuka Muy bien, Nala Eso es, Core, estupendo Core quiere estar en compañía Que eso es otra cosa que nos va a ayudar en su rehabilitación O sea, necesita que haya gente cerca Y si la gente tiene perritos y son sus perritos, pues son muchas manadas cerca Y de esta manera, poco a poco Ahora, sin el bozal, porque hemos trabajado con el bozal por seguridad de los otros perros Puede olfatear, observar En este caso, más observar que olfatear O bueno, ahí está olfateando un poco Bueno, Core, ya está Después normalizaríamos esta situación y la sacaríamos La sacaríamos de aquí ¿Vale? Y por aquí, pues seguimos con... Yuna, despacito Seguimos con el manejo de dos... Esta manada, que es Kila Que es Blue Y que es Wallace Luego tenemos otra manada En este caso es Tara Que la estaba llevando Sara ¿Sí? Y luego está el grupo de perros de aquí Que faltan los tres chicos Que luego vendrán Que son Tango El Labrador Ais, el pastor Y Peque, el galgo Y aquí Yuna Y aquí, pues... Core Muy bien Pues muchas gracias ¿Qué tal os ha parecido? Está guay, ¿eh? Está guay Es que es adrenalina Notas la correa cuando está insegura Y se queda quieta Y ese silencio Es el que... Mira ese, mira ese Claro Claro, exacto Eso es Lo que dice Sara No sé si se ha oído Es el tema de que la planta que tiene Impone mucho Es guapa Es muy bonita, sí Tiene una cara de bueno Sí Muy bien, Core